Nos vamos Ese amor que me corre por las venas Cada noche me desvane en esta inmensa soledad Es un amor que contamina y envenena Que me hunde en esta pena de quererte a mí y pesar ¿Esta es? Dale Este amor que me corre por las venas Cada noche me desvane en esta inmensa soledad Es un amor que contamina y envenena Que me hunde en esta pena de quererte a mí y pesar Y la verdad que te quiero y me olvido Pero por eso vicio que ya no quiero dejar Y aunque sé que cada día me lastima Cada noche tú le estás dormido más y más Mírame Hoy te pido que regreses, que te quieres para siempre que volvamos a empezar Y aunque sé que te quieran en el olvido, tu amor es un único que ya no quiero dejar Y la verdad es que es que me lastimas, que tus besos son espinas pero me quiero entregar Y aunque sé que me lastimas, que tus besos son espinas pero me quiero entregar Y aunque sé que te quiero en el olvido, tu amor es un único que ya no quiero dejar Y aunque sé que me lastimas, que tus besos son espinas y ella se va a recuperar ¡Arriba la manita! ¡Vamos! Hasta que muera de dolor esta noche está contigo Hasta que mueras de dolor Y esta noche está contigo Y él se ve conmigo Hasta que mueras de dolor Y él se ve conmigo Y él se ve conmigo Hasta que mueras de dolor Y él se ve conmigo 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 Muchísimas gracias, Tenerife Muchísimas gracias, Canarias Dios bendiga a la Virgen de la Candelaria Y que nos bendiga a todos nosotros Para que tengamos mucho más toda la vida Muchísimas gracias, hasta siempre, chao Gracias Por allá, gracias Nos dejamos a la gratísima compañera El Maestro Oscar de León Es que se va a dar de Dios Dígame en la Nacht está contigo Y que nos mantenga, deja ir a ver Y que hace su平itude Y que hace su平itude Y que me resulta en todo Y que en el acant repeated Dígame en la Nacht está contigo Y que se va a dar de Dios Dígame en la luz Dígame en la luz Gracias por ver el video.